Los fuertes apagones y la grave crisis energética que atraviesa Ecuador continúa, e incluso se agrava cada día más, y es que casi a la medianoche de este domingo 22 de septiembre, el gobierno local emitió un nuevo comunicado en el que informó considerables cambios en los horarios y duración de los apagones programados para esta semana, los cuales durarán hasta 11 horas en varias ciudades. La crisis energética claramente se agrava, pues se dio a conocer que los cortes ya no serán solamente en la noche y madrugada como estaba contemplado hasta la semana pasada, sino también durante el día en distintos horarios dependiendo de las ciudades y barrios. De esta manera, más de una ciudad en Ecuador pasará gran parte de las horas de la luz del día sin energía eléctrica, lo que representa un gran reto ante el freno de ciertas actividades económicas, sumado al esperado crecimiento de los índices de criminalidad debido a la penumbra durante las noches. Cabe recordar que esta crisis energética que se sufre en el país latinoamericano es, en cierta parte, generada por la fuerte sequía y el intenso calor de la temporada de mayor temperatura en esa parte del mundo. Tan solo el pasado 21 de septiembre, el Comité de Operaciones de Emergencia decidió ampliar la declaración de alerta roja por el déficit hídrico, incendios forestales y seguridad alimentaria de 15 a 19 provincias, siendo que Ecuador tiene un total de 24 provincias. Todo lo anterior sobrecarga el ya complejo estado de las centrales hidroeléctricas, las cuales no pueden operar con toda su capacidad, por lo que la crisis energética en Ecuador no vislumbra una salida. Toda esta crisis social de infraestructura ha propiciado un escenario no tan favorable para el gobierno de Daniel Novoa, pues para muchos expertos y ciudadanos en general, Novoa debió tomar medidas previendo esta situación desde hace mucho antes, cuando en 2023 aumentó la compra de energía a Colombia. Asimismo, en enero pasado, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Competitividad Energética, denominada Ley No Más Apagones, por iniciativa del presidente Novoa, cuyo fin era incrementar la oferta de generación de electricidad y rescatar el sector eléctrico. Sin embargo, la medida no ha sido suficiente y actualmente el gobierno busca mecanismos de emergencia para generar energía, como el alquiler de una barcaza flotante, a la que están intentando incorporar a la operación desde la provincia costera de Guayas. Mientras tanto, a los ciudadanos ecuatorianos se les ha pedido ingresar a un enlace oficial para que puedan revisar los nuevos horarios de cortes de luz de acuerdo a su lugar de residencia y empresa distribuidora del servicio. Enlace que te dejaremos en la descripción de este video. ¿Qué opinas de esta crisis energética en Ecuador? ¿Crees que el próximo verano México pudiera padecer una crisis similar? Déjanos tus comentarios.